En Gran Canaria la cosecha de cochinilla de este año ha dado un resultado espectacular. Contiene una concentración de ácido carmínico y de humedad que sitúan al producto entre los de mayor calidad de todo el mundo. Así lo ha reconocido el Centro de Inspección y Control de Calidad de Comercio Exterior del Ministerio de Industria. Y sobre ello nos va a hablar Estefanía de Blasio. Estefanía, que estás en Ingenio, justamente donde se produce esa cochinilla, ¿verdad? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Así es, nos hemos venido para poder ver y conocer qué es lo que ha hecho, pues, Lorenzo Pérez, que es el director de Canarutex, la persona que más, la empresa que está luchando por volver a tener la cochinilla canaria en el lugar que le corresponde. ¿Qué es lo que ha hecho para conseguir una cosecha que, como tú decías, ha dado un resultado espectacular? Como apunte decir que el reglamento de la denominación de origen protegida de la cochinilla de Canarias, los parámetros para certificar su calidad, dice que tiene que tener un 19% de concentración en materia tintoria y un 13% en humedad. Lorenzo Pérez, director de Canarutex, los resultados han superado esos parámetros. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues sí, hemos tenido unos resultados bastante satisfactorios en cuanto a lo que es la calidad, que es lo que más potenciamos nosotros en la cochinilla de Canarias, ¿no?, que estamos en una denominación de origen. Y como tú has dicho, hemos batido un récord que no se ha visto nunca en el mundo del colorante natural, y es que tenemos una concentración, porque para que la gente más o menos se hagan una idea, la cochinilla se mide en la concentración que tiene de colorante, el ácido carmínico. Miren, nosotros hemos obtenido una concentración del 23,44 que supera en 5 puntos a la denominación de origen. Y esto es el carmín, el oro rojo de Canarias, ¿no?, el carmín natural, que colorea alimentos, textiles. Nosotros tenemos un convenio con la Real Fábrica, donde esto va a los tapices reales de todos los palacios en Europa y en muchos sitios, y por eso mismo siempre estamos mirando la calidad, ¿no?, porque queremos que nuestro cliente esté contento y también dejar un poco el listón alto a Canarias con un producto tan histórico como este. Y este es nuestro día a día, aquí con los billos y... Porque, claro, la gente, para que la gente... Esto es un animal, entonces lo que tú le das de comer a la cochinilla es lo que hace y luego que tenga una calidad o no, porque igual que nosotros somos lo que comemos, pues ella es igual. Entonces siempre tenemos la planta bien nutrida, bien regada, abonos orgánicos, y la cochinilla alimentada, pues ha tenido estos resultados, ¿no?, que llevamos dos años y medio trabajando en lo que es las condiciones edafológicas en el suelo y hemos tenido estos parámetros físico-químicos tan aceptados. Además, Lorenzo, me comentabas que esta cosecha de 2022 ya estaba toda recogida, lo que estamos viendo es remanente, y que ya está toda vendida. Sí, tenemos la suerte de que nuestros clientes, que ya nos conocen de hace varios años, pues la calidad es una cosa que es muy apreciada, ¿no?, es un sector que nosotros nos dedicamos, sobre todo a clientes que aprecian esto, y tenemos la suerte de que sí, de que recolectamos y lo tenemos todo colocado. Pues muchísimas gracias, Lorenzo Pérez, por habernos atendido, y pues como ves, Marta, aunque el día no acompaña, porque está lloviendo un poquito, hay que decir que esto le viene fenomenal a la cochinilla, para este remanente que todavía está recogiendo Lorenzo, y nosotros solamente nos queda felicitarle y seguir dándole las gracias por ser la persona que más ha apostado por volver a poner la cochinilla, ese oro rojo de Canarias, en el lugar que se merece. Bueno, ese colorante tan importante, por ejemplo, para darle el color rosa a los yogures, colorante natural, también él nos decía, el carmín, nos lo enseñaba, bueno, pues ese carmín natural. Enhorabuena. Estefanía, gracias. Buenos días, Marta. Gracias. 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 Gracias.